Amigos, estando en la huerta que tengo de árboles frutales, me encontré esta maravilla de animal. Avanza muy rápido amigos, es benéfico, se alimenta de parántulas, de insectos y de otro tipo de alimañas. Es muy raro que le pique a la gente, pero si lo hace y su picadura es muy dolorosa. Puede tener entre 15 a 177 pares de pies y medir hasta 6 pulgadas de largo. Lo vamos a dejar tranquilo amigos, que se vaya a casa. Adiós.